Música Arrancamos mis días y pico del show, más visto de las 7 de la noche, el show de las 7 Y quiero agradecer específicamente a Elegance Barbershop que hoy me han dejado como Prince Royce, no sé, no sé como quién me quisieron hacer Pero me hicieron un cambio de look y quiero agradecerles a ellos, así que si usted quiere ganarse un cambio de look en Elegance Barbershop Pues lo único que tiene que hacer es ver el programa y durante el programa yo le voy a regalar un cambio de look a la persona que esté más pilas A la persona que esté más pilas y la que más comente, la que más nos mande saludos, la que diga Barbershop Elegance Entre esas personas voy a sortear un cambio de look y muchas gracias también a todas las peluquerías y a todos los negocios que están llamando Pronto vamos a irnos a visitar Oiga, ¿qué es eso que me está poniendo aquí? Así son ustedes vengativos, ¿no? Déjenme saludar a la dupla de Oro que se ha ganado pues un puesto aquí justamente en el show de las 7 Jorgito Zurita, bienvenido, buenas noches Hola, ¿qué tal amigos? Y bueno, como Prince Royce, parece peladito de 18 años, guapísimo aquí ha venido mi compañera Y gracias a los televidentes que se están conectando aquí en el show de las 7 Ombligo de semana, no, este viernes es chiquito, jueves, viernes es chiquito Juerves, jueves, jueves, más o menos así Porque también el día de mañana tiene que estar atento Ya regresa, por fin, Andrea Bucarán Mañana va a ser el reencuentro, va a estar aquí en el programa Vamos a tener una pequeña reunión de bioseguridad con dulcecitos, con caramelitos, con alitas También el queridísimo Arturo Serrano va a tirar la casa por la ventana Vamos a ir a festejar, como tenemos que festejar, la llegada de Andrea Bucarán Kei Lino está todavía con permiso médico para la gente que está atacada en la casa también Y Verónica Saltos está llegando también al programa Porque recuerden que hoy fue invitado a un programa amigo Creo yo, porque no nos hemos peleado De un canal también amigo, ya nos va a estar contando Donde ayer habrían mencionado mi nombre Y quiero aclarar eso, porque yo no me puse en contacto contigo primero El que primero se puso en contacto fuiste tú Para rogarme que por favor leyera de baja a cierta información Pero yo tengo las pruebas, quiero que veas todo el programa Que nos sumes visualizaciones y al final te voy a dar justamente Las pruebas que necesita la gente saber Porque tú hablas cosas que no son y abusas de tu trayectoria y de tu edad Somos amigos pero no abuses Así es, Emilio y le tenemos una nota súper genial Porque, bueno un poco polémica porque se hacen obviamente Declaraciones muy fuertes de la hija de Carlos José Matamoros para la Puchi Usted cada vez que dice declaraciones muy fuertes No sé si asustarme, no sé si enojarme No sé qué hacer Porque este tema hay que cogerlo con pinzas Porque sabemos que Kaylin no es nuestra compañera Le damos todo el apoyo y todo el respaldo Pero la información se sigue filtrando Sigue generándose A mí también me quisieron meter en la colada Yo ya lo aclaré en algunos programas Y ahora la hija de Carlos José Matamoros Lanza contundentes comentarios Vamos a ver la nota y después opinamos ¿Qué le parece? Ponle play Acerca del video de aún en vivo Que pues llegó a las redes sociales por la ex de mi papá, Ketlino Quiero empezar diciendo que estoy totalmente sorprendida y decepcionada Si estoy defendiéndolo a capa y espada Es mi padre, es mi deber como hija defenderlo Pero también porque sé que ante mis ojos Y ante los ojos de las personas que han visto este comentario y este video Lo que hizo fue una falta de respeto total Esconderse detrás de un experimento social Detrás de una broma Cuando claramente se veía en el video que estaba pasada de tragos Querer excusarse primero Y después que vio que la gente no opinaba igual que ella O no le parecía gracioso Pedir disculpas Me parece una falta de respeto total Sí, sí a la familia A los amigos que han visto presente La amistad y la relación Que en el pasado tuvieron Pero más que nada Una falta de respeto a ella misma Entonces Sí, sí pidió disculpas Pero simplemente yo creo que Que fueron unas disculpas Muy tardes Fueron unas disculpas Hasta un poco falsas tal vez Me da pena Porque yo he estado presente ahí Y sé la clase de persona Cómo ha ayudado mi papá a esta mujer Cómo ha estado presente Cuando ella se mudó O sea, yo he estado presente Cómo él le ponía Le ayudaba como amigo A ponerle las El del televisor Cuando recién se mudó Yo estuve ahí Y ver cómo alguien te paga de esa manera Es realmente triste Al final del día Había aprendido su lección Y que sepa Que realmente perdió Un excelente amigo Y de mi parte también Pues perdió A una persona Honesta Que también está dispuesta a ayudar Y bueno Una tristeza Nuevas declaraciones ¿Verdad? De parte de la hija de Carlos José Matamoros Quien se siente indignada Obviamente Y afectada Por el comentario Y el vivo De que hizo Kaylino ¿Verdad? No es para menos Jorgito No es para menos Porque en primer lugar Es su padre ¿Usted lo defendería Es su padre? Obviamente por eso Me pongo en la posición de ella Y si alguien se mete Con alguien de mi familia O con mi papá O con mi mamá Obviamente Me va a doler Y voy a salir a la defensiva ¿Usted se pone al lado de ella? Yo creo que sí Correcto Ella se siente indignada Afectada Porque yo He compartido No he compartido con ella Obviamente Pero he visto como Kaylino ha compartido Con su familia Con ella que es la hija La he visto en reuniones Y obviamente Al ver que Kaylino Hizo este en vivo Obviamente se sintió afectada Porque están hablando De su padre Así es Jorgito Pero en esta ocasión En primer lugar Yo creo que la hija De Carlos José Matamoros No es una persona pública Entonces Ella al meterse A dar una declaración O al decir O a comentar Se está exponiendo ¿Exponiendo a qué? Exponiendo a que Todas las páginas de Farándula Todos los programas de Farándula Den su comentario Como en este caso Lo voy a hacer yo Con la característica Que siempre pues Trato de llevar El ser un caballero Sin faltar el respeto a nadie Pero El papá de ella Ya pasa los 40 años Es un hombre Que se puede defender solo De hecho Lo ha hecho muy bien De hecho Hemos dicho En este programa Que nos solidarizamos con él Y al mismo tiempo También hemos respaldado a Kayl Porque son cosas que ocurren Ya sabemos Que eso pasó el domingo Ya todo el Ecuador Lo sabe Un video Un en vivo Que se hizo Entonces Lastimosamente No podemos tapar el sol Con un dedo Ahora Si queremos seguir generando Ahora va a salir También de repente La mamá de Carlos José De Patamoros Que todo mi respeto Para la señora También va a salir La tía Después va a salir La mamá de Kayl Después va a salir El papá de Kayl Y esto va a ser Un cuento de nunca acabar Creo que ya Hoy jueves Debemos de Finiquitar Y finalizar Este episodio Creo que Kayl Ya se disculpó Ya esto No va a ir A mayores Señores Porque yo no sé Por qué la gente Habla de un tema legal Aquí no hay un tema legal Porque la invasión A la privacidad Es otra cosa Escuchaba en otros En otros programas Decir Tremendas barbaridades De señoras Que tienen años En la farándula Y que son Camicazes informativos Por favor Tengamos un poquito De criterio Cojamos un libro Antes de hablar No podemos decir Que va a haber Una demanda Por cualquier cosa Ya dejemos De tratar De intimidar A la gente Con ese tipo De situaciones Yo le voy a confesar Algo Jorgito Que de repente La gente no sabe Kaylino Está muy afectada Ella está pasando Por una crisis Nerviosa En este momento Y A pesar de lo que Mucha gente diga Gente malintencionada Que habla Sobre El programa Y dice Que nosotros La hemos influenciado Y tantas cosas Todo eso Es mentira Nosotros Hemos tratado Siempre De Al equipo Del show De las siete Respaldarlo En todas sus etapas Ahí está Andrés Bucarán Que mañana Va a regresar Acá Terminó su embarazo Ahora tiene a su bebé Verónica Saltos También Cuando ha tenido Problemas Aquí en el programa Siempre se le ha dado Un espacio Y al mismo Carlos José Matamoros También se le abren Las puertas Si él quiere venir En algún momento A conversar O hablar Pero no a seguir Dañando ya Ya paremos Con esta situación Ya paremos De nombrar En todos los programas Paremos de nombrar En todas las páginas Jorgito ¿Qué más nos tiene por hoy? Así es Oye Les tengo una recomendación Espectacular Porque Mueblería Palito Dice ¿Quieres ganarte Este lindo set De cojines De sala Que aparecen en pantalla? Mueblerías Palito Se los regala Solo tienen que seguirlo En la página Como Mueblería Palito En Instagram Y en Facebook Enviar una captura Al WhatsApp 09866 44234 Con el código LISOTVDigital Y ya estarás participando El sorteo será El próximo viernes 30 de abril Así que ya sabes Mueblería Palito Tu mejor opción En muebles Ya sabes Mueblería Palito Y aquí damos la bienvenida Y ya la tenemos aquí A Verónica Salto Fuerte el aplauso Por favor Para ella La gente Hace una vueltita Vuelta Verónica Solo porque llegué tarde Vuelta de jueves Vuelta de jueves Que belleza Que belleza Me encanta ver A todo el equipo Bien vestido A Jorginzo Zurita A Verónica Saltos Que realmente El show de las 7 Se caracteriza Por eso Por estar siempre Púlcro Me comentaron Que estuvo En un canal Amigo En un programa Amigo Todos vi con la entrevista Le cuento Que no alcancé No alcancé Porque sí No alcancé Porque el programa Yo escuché mal El chat era de 1 a 2 Y había sido De 2 y media A 4 de la tarde Tengo que estar aquí Pues dando también Así es Pero que escuchó mal A ver una pregunta Usted escuchó mal O no le supieron Explicar bien No, no, no Yo entendí mal El horario Que tenía que estar Allá de invitada Pero A lo que yo voy en camino Voy a ver el chat Y no decía No decía 1 de la tarde Como yo pensaba que era Era de 2 y media A 3 Entonces no alcanzaba Para venir el programa Bueno, suele ocurrir Porque también sé Que todavía sigue Con el cambio de casa Ojo El cambio de casa No es tan sencillo Como la gente piensa Yo me he cambiado De casa 3 veces Imagínese Gracias a Dios También La casa que tengo Ahora es propia Y cuando uno Se cambia una casa propia Como en su caso Uno le pone más empeño Uy sí Porque ya es tuyo Claro Exactamente Ya cuando tú Ya tienes algo Propio Ya tú Tratas de ver El más mínimo detalle Y que te quede Espectacular Y todo Entonces imagínese Casa de dos pisos Ven por ahí Sí, obviamente Una casa de dos pisos Con ventanas Puertas Ahora dígame Ahora dígame usted Compañero ¿Usted cree que yo Puedo envidiar Tengo mi casa de dos pisos ¿Usted cree que puedo envidiar Una casa de fósforo? Ya sé Porque usted lo dice ¿Para quién fue esa directa? A ver ¿Por qué dice eso Este Mi queridísimo Jorgito? ¿Qué? Le está diciendo al Capuel No Al Capuel Porque al Capuel Le dicen Caja de Fósforo A ver Pero usted no festeja Porque ya sé que usted es azul Es pitufa Yo soy pitufa Pues ahora imagínese Que ahora tengo que dar Este Voy a estar en un programa deportivo Dando notas de De Barcelona Pero por favor Oiga Usted Entre más la critica Más éxito tiene Regale al guito Regale al guito No se me lleve la suerte Así es Igual usted también Jorgito Lo ve en un programa De entretenimiento Un reality show Ah O sea Aquí el único que se está quedando Soy yo No gracias El show de las siete Que los que vienen acá Crecemos Y ahí nos están bajando Las marcas ¿Verdad? Así es Así es No pues gracias a A ti Compañero Porque tú nos has abierto La puerta del programa Y nada Pues aquí nosotros Estamos poniendo Y exponiendo lo que sabemos Y depende de eso Ya pues ahí tenemos Esperemos también Que nos abra la puerta De su casa también Para hacer la inauguración Obvio Cuando sea la inauguración Van a salir invitados Bueno La que sí abrió La puerta De su Instagram En este caso Sería Alejandra Jaramillo Quien se pronuncia Y se pone un poco romántica Recordando a su amor Efraín Ruález Vamos a ver esta nota Un poco también melancólica Pero que ha dado Mucha información En las redes sociales Póngale Voy a extrañarte Todo el tiempo Regresamos Regresamos Y bueno Como vimos en la nota Alejandra Jaramillo Pone en su Instagram Cosas muy románticas Ella realmente Sigue extrañando No es para menos No ha pasado Tanto tiempo ¿Usted qué dice? ¿El tiempo todo lo cura O no lo cura? Yo creo que O sea Obviamente que el tiempo cura Todo dolor Todo hueco Pero O sea Yo creo que a ella Se le va a hacer súper difícil Ya que Son pocas las personas Que actúan Como Efraín Por ejemplo En qué sentido lo digo Las mujeres Cuando tenemos hijos Nosotros buscamos Un hombre que ame Nuestros hijos No solamente a nosotros Sino a nuestros hijos Y eso es lo que nos enamora más Y Efraín Era una persona Tal cual ¿Me entiendes? Tal cual como una mujer Con hijo Desea Y necesita en su momento Entonces obviamente Muy aparte de todo eso Efraín Era un caballero Era una persona leal Con ella Con su familia Entonces obviamente No va a ser difícil No va a ser Perdón fácil Olvidarse De la noche a la mañana Alejandra Jaramillo Créanme Lo que yo la veo En el programa Ella cuando yo veo Este En contacto Oye Se le ve una tristeza Así Ella sonría Pero se le ve una tristeza A leguas Y nada Pues simplemente Espero Que se recupere pronto Que trate de 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 recuperarse Porque es difícil Es difícil De necesitar ayuda De tratar de Buscar también Refugiarse en Dios Yo sé que ella Lo está haciendo Lo está haciendo Pero definitivamente Es la única puerta Y la única manera Ella tiene que continuar Y seguir adelante Por su hijo Y porque Que hubiera preferido Efraín Yo te aseguro Si Efraín pudiera Mandarnos una carta Desde el cielo Él diría Mi amor Sigue adelante Ajá No No Recuérdame siempre Como No sé si usted se acuerda La película de Coco Usted se la vio Morjito Yo no ¿Qué? 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 No se vio la película de Coco No Pero no el otro Coco Pues no vaya a pensar mal Coco Coco Recuérdame No me dejes ir Mi amor Recuérdame Que el niño Le hablaba a la abuelita Y la abuelita Este Se acuerda Que le decía al niño Que las personas Que verdaderamente mueren Son las que se olvidan Mientras tú Mantengas vivo El recuerdo de esa persona Esa persona Va a seguir viviendo En eso En tu sonrisa En las cosas que hagas Entonces Creo que de alguna manera Efraín sigue viviendo En las personas Que lo recordamos No lo hablamos Con ningún tipo de morbo Ojo Exactamente Porque siempre Siempre se trata De sacar De texto Un contexto Para hacer un pretexto Y decir Ahí está Se están de nuevo Aprovechando No No es aprovechar Sino que más bien Nosotros estamos comentando Un estado Que Alejandra Jaramillo Subió En su Instagram Cosa que ella jamás O sea Casi nunca lo hace Entonces Cada 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 cosa que ella sube Sube Refiriéndose a Efraín Y obviamente para nosotros Es algo sorprendente ¿Me entiendes? Porque es noticia ¿Qué dice usted Jorgito? Es noticia Y obviamente los fanáticos También se hacen presentes Y le dan su apoyo A Alejandra Jaramillo Yo pienso que obviamente Sabemos lo que pasó Y cuando ella sube Un tema referente A Efraín Ruález La fanaticada de él Tanto de él Como de ella Se va a ser presente Con mensajes de apoyo Obviamente A mí me encanta A mí me encanta Me encanta esa pareja Créeme lo que yo Aún hasta la actualidad Cada que yo veo Mi Instagram Yo me meto A los Instagram De los fans de ellos Y créeme lo que yo Paso viendo videos Tras videos Tras videos Porque o sea Es algo soñado Es algo soñado Es como un sueño Como un cuento de hadas Exactamente Que terminó en película De terror Y que esperemos Y que esperemos Que se pueda solucionar Y que se pueda Hacer justicia Por quien en vida Fue Efraín Ruález Y lo digo sin ningún temor Porque eso es lo que Tratamos de hacer Siempre desde acá Periodismo investigativo Farándula Con responsabilidad Vamos al corte Y regresamos Con mucho más De el show De la sierra De la sierra Inicio del espacio publicitario Inicio del espacio publicitario Alquilamos Estudios de grabación por hora Con equipos de última tecnología De acuerdo a lo que requiera Tu producción Cámaras HD Luces profesionales Micrófonos inalámbricos Consola de audio Creemos en tu proyecto Porque lo consideramos nuestro ¿Qué esperas Para realizar Tu propio programa de televisión? Para nosotros Lo que importa Es tu idea Y por eso Queremos realizarla Vamos a hacerla juntos Publisab Soluciones de impresión digital Que te trae la industria publicitaria Impresión de calidad al instante Para interiores y exteriores Con la mejor tecnología En el área publicitaria Y diseño Publisab Imprime con equipos Altamente eficientes Que te da la imagen Perfecta de tu marca Servicio o producto En gigantografías Vallas publicitarias Roll apps Material promocional Letras corpóreas Y rotulación de vehículos Imprime tus ideas Con nuevas estrategias Innovadoras de comunicación Para ir un paso Más allá De tu competencia Ahorra costos Y tiempo de impresión Con Publisab Estamos preparados Para hacer crecer Tu negocio Y aumentar el consumo De tus productos Con la asesoría Personalizada Y garantía En todas tus impresiones Para posicionar Tu marca en el mercado Ubícanos en Sucre 2301 Y Tunguragua Invierte tus utilidades Y renueva tu casa Con Mueblerías Palito Aprovecha nuestro 25 Y 30% de descuento En salas y comedores Todo el mes de abril Paga en efectivo Y llévatelo todo Con descuento Invierte bien tus utilidades Solo en Mueblerías Palito Excelencia en muebles Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Regresamos con el show de las 7 El que tiene las mejores presentadoras Verónica Saltos Que tiene Andrea Bucarán Que mañana ya está de regreso Por fin Por fin Te extrañamos compañera Ya es hora que venga hasta acá Como el cuerpazo Y el que tiene las promesas De la farándula Que es Jorjito Azurita Así es Y mañana viene Andrea Bucarán Así que la vamos a recibir Con todo el amor Por supuesto Mañana es fiesta La vida es una fiesta Eso sí Esperemos que Kei Lino Se recupere Sabemos que está pasando Ahora justamente Por un problema de salud No es COVID Por si acaso Porque a la gente Le encanta agarrarse De lo que uno dice Ella simplemente está pasando Por una situación De nervios Me comentó Hace unos días Que ha habido el doctor Hoy pidió también descanso Entonces esperemos Que ya mañana esté lista Por lo menos Para comerse unas alitas Porque vamos a tener bocaditos Sushi Esperando el retorno De Andrea Bucarán Supuestamente Va a ser para el lunes Pero usted sabe Que a Andrea Nada la frena Así es Entonces yo no pude Decirle no Imagínate Imagínate que Ella un ejemplo Dio a luz ayer Y hoy ya le hizo La sesión de foto A la bebé Así es Nada la frena Andrea Bucarán Así es La mañana la tendremos aquí Así es Es más o menos Se parece Tiene su personalidad Que uno le dice no Y ella dice sí Le voy a decir mejor sí Para que diga no Ya Ok ¿Quiere ver la nota? Perfecto ¿Verdad que no? Sí Ahí sí ¿Sí vio? Ok Vamos a ver la nota De Alejandro Que habla de una manera Contundente Contundente Y se parece mucho a la mamá Cuando se expresa No sé qué opina usted Yo me quedé con la boca abierta Veamos la nota Que chica de la televisión Quisieras tener intimidad Y tú Suelto de huesos Dijiste que Máfer Pérez ¿Que te gusta María Fernanda Pérez? O sea La verdad es que lo lancé Porque María Fernanda Pérez Se me hace De las famosas Ecuador La más guapa Obviamente Pero no era como que Ay sí Mi fantasía sexual Es estar con María Fernanda Pérez Porque no Simplemente fue como Para responder la pregunta Alejandrito Me encanta tu personalidad Y me encanta saber Que eres tan abierto ¿Qué le parece Lo que Alejandro Kenny Que ya es un hombre Porque Pasó la mayoría de edad Ahora sé que también está Haciendo freestyle Que canta Este ritmo Sí, lo hace muy bien A mí me gusta Me gusta Y la otra vez estuvimos rapeando Ya le enseñé que yo soy Yo soy medio Yo soy medio rapero también Un día más en la batalla Tratando de escalar otra muralla Rodeando de sabidos y canallas Pero sigo luchando Estoy seguro que yo valgo Y vas a ganar esta batalla Ya tú sabes Con Verónica Salco La dura Que te puso un puñetazo Te deja sin Salco Excelente Y ahí estuvo Alejandro Kenny Obviamente respondiendo Tras su historia Muy polémica Historia que puso Que ya María Fernanda Pérez Sería su fantasía sexual O una de las presentadoras ecuatorianas Que él quisiera estar Así es Y también habría dicho En la nota Obviamente no lo puse Quizás por respeto Pero Dijo que no le No le gustaría Que su mamá regrese Con Quiquín Porque dice que Quiquín Es horrible Para su mamá Yo no lo digo Por si acaso Lo dijo él ¿Ya? Dice que su mamá Es muy guapa Para estar con un hombre Como Quiquín ¿Qué le parece Quiquín? Porque usted sí lo conoce Sí, sí lo conozco De hecho cuando yo estaba En RTS Ahí siempre él iba por María Pues obviamente Pero obviamente O sea María Sabaté Siempre ha sido una mujer Súper guapa Guapísima O sea Miren 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 A Al hijo de ella Es hermoso Pues Es guapísimo Y nada que ver Como que no encaja Así como que Quiquín con María Sabaté ¿Me entiendes? No, ¿sabes qué? Yo lo conozco Quiquín O sea, puede tener un buen corazón Quiquín A ver, no, no, no Quiquín es simpático Es buen dato O sea, es hipócrita ¿En serio? Es hipócrita A ver, a ver, a ver Yo le soy honesto Lo conozco Yo creo que Quiquín No es fotogénico Quiquín es como yo Por ejemplo Hay gente que dice Yo lo veo en mí Dios Es feo Y cuando me ve en persona Dice Soy más feo No, no, no Tampoco es feo Que espanta Pues, ¿no? O sea Tiene su usuracia Quiquín también Pues, tampoco es que es feo Que encanta Por eso No creo que por eso María Sabatea Haya estado con él Digamos Digamos que en algún momento Por ejemplo Usted lo conoce A Quiquín en Jamaica Pero no sabe que es Quiquín ¿Le daría chance o no? No En Jamaica ni en Dubái No, ¿verdad? Ni en Yahuachi O sea, ¿no es su tipo? No, no, no No, no es mi tipo Pero usted, ¿usted qué dice? ¿Billetera mata galán O galán mata billetera? Usted siempre me sale con su respeto Pero es que la mayoría de las mujeres Yo he escuchado mujeres que dicen No, no ¿Para qué? Billetera mata galán Será ¿Qué dice usted? O galán mata billetera No, billetera no mata galán Ahí está Y a muchos Si ve, mata bastante galán ¿Y usted qué dice? Yo creo que igual Este, María Sabatea Quizás Quiquín tiene otros atributos Que a ella le gustó Obviamente Por eso tuvieron una relación estable Y duradera Así que Lo que sí te digo Es que Quiquín es divertido O sea Le gusta hacer bromas Le gusta cantar Es súper hablantín También Debería tener hasta un programa De farándula o algo Porque habla que da miedo Ahora, lo de hipócrita No sabía, Verónica Es por molestarlo Ah, por molestarlo Es por molestarlo Más no porque usted ha dicho O ha emitido un tipo de comentario O hace a Quiquín Ojo, nada que ver Me imagino que usted tiene entonces Esa confianza para hacerse esas bromas ¿Con quién? Con Quiquín No, ya está usted también Cuidando leña el fuego Pero es que a ver Si usted en algún programa Dice a mí Ay no, es que a mí No es hipócrita Bueno, te la aguanto Porque soy No, pero lo digo Somos panas Compañero, no forme polémica Ya usted me conoce Después salimos Si me conocen Para que me invitan No, mentira Vamos a ver el siguiente La siguiente mención Porque justamente también You Lazy Coca Que a partir de que Inauguró su negocio No ha parado Y no ha parado también De generar Que bueno Esta chica Esta chica realmente No para Y tiene toda la energía del mundo Y responde todas las cosas Me encanta Me fascina Como lo hace Y como presenta You Lazy Coca ¿Se parece a usted? Más o menos Me encanta Ese estilo Directo Frontal Si sabes que Poco a poco Ella va como que Cogiendo el tino A esto Al principio Soy muy sincera No me gustaba Como lo hacía Era muy gritona Muy gritona Y ponía las manos allá Entonces ahora Me gusta Me gusta Como lo hace Como ella Da farándula O emite un tipo De comentario Hacia las personas Hacia O sea Me gusta Lo hace Lo hace súper sutil Y sabes lo que más me gusta Que ella Cuando Cuando emite un comentario Hacia un ex Ella lo hace Muy 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 Respetuosa Como que no le afecta Si fue o no fue su ex Me gusta Me gusta Y nada Felicitaciones Y que siga creciendo Lo hace muy pausado Lo hace muy pausado A mí me gusta Pero me asusta Vamos a ver lo que Yuleici Coca Dijo en su programa Entonces uno Antes de emitir Un comentario Uno tiene que pensar Vuelvo y lo repito Es algo que uno Bueno Se nace O sea Yo opino Lo que a mí me nace Yo opino cosas Que en realidad Yo las pienso Pero A veces nosotros Como que no sé Nos emocionamos Quizás por ser virales Hacemos este tipo de cosas Pero en este caso Yo creo que como mujeres Merecemos respeto Sobre todo Cuando alguien ya tiene un hogar Uno tiene que cuidar ese hogar Y es muy feo Y muy lamentable Que existan este tipo de personas Y se pongan a emitir comentarios Como estos Cuando saben muy bien Que van a ocasionar un problema Y que van a romper un hogar Ya Es mucho Bueno Es más difícil aún Uno ponerse a asegurar algo Que no sabe Que no lo vivió Entonces yo sí pido Un poquito más de respeto Entre mujeres Debemos respetarnos Compañero Muy polémico El comentario Obviamente De aquí Yuleici Coca Porque le responde A Mayra Jaime Pero si lo veo Con los ojos así Usted Muy polémico Muy polémico Asustadísimo Usted ¿Cómo no va a estar asustado? Indignada Yo pienso que está Yuleici Coca Obviamente por el tema Que se refirió Mayra Jaime En su programa Recordemos que Yuleici Yuleici Coca También fue compañera De la presentadora A quien Mayra Jaime Se refiere Entonces creo que ella Se está solidarizando Con una mujer Porque a nadie le gustaría Que en un programa Se expresen de esa manera Ya hemos escuchado Pues no Esas joyitas De De Información Que a veces dan De caballeros Pero de una dama O de una mujer Uno tiene que tener Mucho cuidado Y sobre todo Si ella también es mujer Es como que El ejército Que se matan Entre ellas mismas ¿Qué opina usted Verónica? Yo voy a decir algo Yo a Karin Sigue acompañando Si saben todos Quién es, ¿no? Yo pienso Es que a ver A ver En primer lugar A ver En primer lugar Es imposible Que la gente Es imposible Que la gente En su casa No sepa De quién se habla Porque ¿Quién fue presentadora? Karin Barreiro ¿Quién fue Para mí ¿Quién fue animadora Junto a Carlos José Matamoros? A ver, mire Supuestamente Es Karin Barreiro O sea Para mí No para mí Supuestamente Para todo el mundo Y para el ojo del pueblo Mayra Jaime Se refiere a Karin Barreiro Y si se refiere a ella Yo voy a decir Ahora Yo sí meto las manos Al fuego por ella Porque yo a Karin Barreiro La conozco Exactamente Trece años Trece años Karin Barreiro Jamás 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 Ella Tenía las intenciones De muchas personas Que entraban a la televisión Y pasar por las oficinas Ustedes ya saben qué Y para estar sentada El casting personal El casting personal Y para estar sentada En un puesto Dando ya sea parándula Dando ya sea noticia O dando cualquier tipo De espectáculo Pero Karin Barreiro Jamás Se ha caracterizado O señalada Por ese tipo de cosas Ahí sí yo Digo Y pongo las manos De fuego Por Karin Barreiro Porque nunca Le he visto De esa manera a ella Jamás Ella por entrar A un combate A un BLN O entrar De presentadora A tal cosa Ella tuvo que pasar Por esos casting Personales Por no llamarlos De otra manera Para ella estar En un puesto Para que no la voten A ella de ese lugar Jamás Eso sí O sea Yo puedo decir Que Karin Barreiro Es una mujer Que se ha luchado La vida esta y la otra Para estar Donde ella estaba Para estar En todos los programas Que han estado Sea de competidora Sea de De presentadora De casa en casa Jamás Yo le he visto A Karin Barreiro En otro aspecto Para ella poder estar Involucrada En ese tipo De acciones Como mencionaba Mayra Jaime Que sinceramente Me parece un poco bajo ¿Sabes qué? Porque no puede ser posible Que Karin Que no puede En este momento No está en la televisión Ella tiene su negocio Aparte que tiene su familia Está casada Hay que saber respetar Hay que tener códigos En la vida Saber que no puedes Cruzar esa línea Como ciertas personas Que se meten A nombrar esposas A nombrar familias Que bajo Que terrible Que repugnante Que asqueroso Y si sabes Yo si le aplaudo A Yuleici Coca Porque O sea Todas las palabras Que dijo Todo el comentario Que hizo Hacia Mayra Jaime Lo hizo continuo Y en realidad O sea ¿Qué está esperando Mayra Jaime? Que la tengan Simplemente Colgada en las páginas De farándula Y por eso Ella emite Ese tipo de comentarios Porque yo también Sé muchas cosas De las chicas Que pasaron Por calle 7 Entonces Imagínense Que venga Otra persona No me diga Que me fueron A calle 8 Imagínense Que venga Otra persona Y empiecen A sacar los pueritos Al sol De cada una De ustedes Y obviamente Le va a hacer Mal en la relación Que ustedes tienen No terminamos Porque ya están Comprometidas Unas embarazadas Otras están Recién unidas Otras un noviazgo serio O sea Yo creo que como mujer Tenemos que respetarlo Y si es así O sea Quédeme los callados Ojo Esto tampoco No es Un linchamiento Mediático A Mayra Jaime Sino más bien Es un llamado De atención A que ya bajemos Un poquito el nivel O sea Que pongamos los pies Sobre la tierra Y que nuestros criterios Sean un poco más pausados Porque no podemos decir Lo que nos dé La gana ¿Qué opina usted Jorjito? Yo respaldo los comentarios De obviamente Verónica Salto Porque para mí Karim Barreiro Ha sido una De las grandes Chicas reality Que salió Obviamente De un reality Y fue creciendo Ganó muchos campeonatos Y ella se fue formando Poco a poco Así que yo respaldo El comentario de Verónica Voy a decir una sola cosa ¿Sabes por qué te digo Que Karim Barreiro No hizo lo que Lo que Mayra Jaime dice? Porque yo era Yo era de las personas Que pasaba más con la mamá Porque la mamá Es una excelente mujer Es una señora Que ha sacado adelante A su hija Con garras Y siempre Cuando yo iba A visitarla A la mamá De Karim Barreiro Siempre Ella decía Uy Lo que pasa Que Karincita Está arriba Está durmiendo Porque vino cansadita ¿Sabes por qué? Porque Karim Se sacaba la M Trabajando Eso te iba a decir Eso te iba a decir Mira Ella Yo la conocí Más o menos En la época Cuando trabajaba En un restaurante Se sacaba el aire Trabajando De ahí De ahí también Entró A este reality También bailaba O sea Como sea Ella se la rebuscaba Y al final Terminó siendo Una presentadora Exitosa En un programa Que lo veía Obviamente Casi todo el mundo ¿Tú sabes Por qué A ella la acogen De casa en casa? A ella no la acogen De casa en casa Porque pasó Por esos 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 casting Personales Ella entró De casa en casa Por el carisma De ella Porque ella Antes trabajaba En el grupo latino Y ella era muy carismática Muy risueña Ella era zamba Ella no es lacia Ella era zamba Y se la veía hermosa Tenía un color De pelo rojizo Y se la veía hermosísima Aparte del carisma Que ella tenía Era muy conversona Muy chispa Entonces por eso A ella la acogen De casa en casa Por ser como era El carisma De Karim Barreiro Hacía que el programa El programa Sea mucho más No solamente Revista Y todo eso O sea Por eso la acogen A ella De casa en casa A ella no la acogen Porque pasó Por esos Aparte que tú Para emitir un comentario Tienes que tener pruebas Yo no puedo decir El día de mañana Si sabes que la casa Que se compró Verónica Saltos Se la compró Con lavado de dinero Y las pruebas Y las pruebas No que el carro Que tiene Emilio Galarza Porque era cachero Y las pruebas Exactamente Oye le estoy dando Creo que ideas A la gente Mejor Mejor ni digo Mejor ni hablo nada Porque aquí mañana Van a sacar esas notas A ver Nos vamos a Ñaño yo no lavo Ni mi ropa Voy a lavar dinero Oye después decir No que Jorjito Zurito Está aquí Porque Emilio se lo come Así es la gente Así es la gente Oye créame Que la gente Empieza a inventarse O empieza En los comentarios O empiezas a lanzar Pero en este caso Milda Jaime Que es una mujer Que ahora está presentando Farándula Que ahora está En un programa también Que va a salir Con la roca Que les manda Las mejores vibras Estos chicos Es una crítica constructiva No lo tomen a mal Ya paremos Con este tipo de comentarios No nos convirtamos En ese tipo de personas Que llevan años En la televisión Veinte años De trayectoria Y siguen hablando Estupideces Y no conectan El cerebro Con la boca Por favor Vamos al corte Y regresamos Con más Del show de las siete Inicio del espacio publicitario Inicio del espacio publicitario Inicio del espacio publicitario Inicio del espacio publicitario En los judío publicitario MEC, innovador sistema de médicos en casa que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. FINDESPACIO PUBLICITARIO FINDESPACIO PUBLICITARIO Verónica, que uno se sienta, cuando te sientas te quedas así. Es como que te abraza el mueble. Todo esparramado. Eso es de ahí donde lo puede encontrar tu compañero. Ya, estos de acá, estos muebles, usted los puede encontrar en Mueblerías Palito. Porque en Mueblerías Palito activa tu crédito directo, sin entrada, sin garante, solo con tu cédula. Recuerda que con nuestro crédito directo de Mueblerías Palito tienes 60 días de gracia para realizar tu primer pago y hasta 24 meses de plazo. Ya sabes, anda a Mueblerías Palito porque ahora que va a haber, obviamente, otro confinamiento, tienes que tener tu casa bien presentable. Hay gente que va a pasar encerrado, imagínate, todo el fin de semana con muebles de plástico. No, venga con los muebles de Mueblerías Palito, por favor, porque justamente también tenemos una nota donde Samantha Gray apoya a Don Day. El reality show de Yo Soy el Mejor da mucha tela que cortar porque estos dos para mí que están en algo. Vamos a ver la nota. Desde un principio estuviera bien ánimo. Ah, obvio, donde hubo fuego, cenizas. Es que no hubo ni fuego. ¿Cómo? ¿Cómo que no hubo? Vamos a ver la nota. Hubo fuego contra fuego, ese es mal. Vamos a ver la nota y comentamos. Tranquila porque necesitaba perdonar en un momento, fin, se acabó el tema y ya fue. Ahora quiero concentrarme en mi caso, la razón por la que estoy aquí. Él también tiene un caso social por la razón que hace que esté aquí. Y fin, somos talentos que queremos darles entretenimiento, que queremos cumplir un caso social y que queremos hacer bien nuestro trabajo. Me encanta que lo digas así, me encanta porque suena la sobriedad y el ser directo en las cosas que uno quiere. Sin embargo, sin embargo, vamos a tener que borrar este video que quiero que veas, por favor, porque estaba rondando entonces, mira, es simplemente un videito que se estaba viendo, la página, la cámara de seguridad, que es ahí cuando se estaba haciendo un ensayo, ¿no? Explícamelo tú porque no sabía de qué se trataba. Sí, es un ensayo. Es un ensayo de quién con quién. ¡No! No, no, vaya contándome porque no sé muy bien esta parte. Estás con el traje el día lunes, con el traje, claro, con el traje que viniste. Sí, es un ensayo porque tenemos a Duval como coreógrafo. Ah, o sea, a ver, yo porque estoy ya medio ciego, ¿no? Tú estás bailando ahí, le estás ayudando a Duval con la coreografía de Ondaí. A ver, como en algún momento he ayudado a Cintia, como en algún momento he ayudado a Gaby Pazmiño Yepes, que son del team de Duval, que es mi coreógrafo. Está muy bien, ¿no? Pero a lo que yo voy es, y me encanta, me encanta que sucede porque esto, mira, más allá de todos esos alborotadores que están gritando cosas, porque ahora todos son celosos y ahora todos quieren tu ayuda. Pancho Molestina también dice, ¿por qué no tengo yo ayuda? Te va a tocar multiplicarte, ¿ah? Para ayudarlos a todos. Lo que me encanta es justamente lo que me dijiste. O sea, está bien, ya no necesito... Y el acomedido sale... Ojo, y no solo... Y aquí vimos obviamente las palabras de Samantha Grace, porque entró a Ondaí y ya está dando que hablar, ¿verdad? Así es, y justamente, como decía por ahí la voz de Francisco, el acomedido sale, ahí está, por disqueir ayudar, por disqueir apoyar. Ahora está, obviamente, involucrada en esta polémica, que yo creo que, mira, cuando hay un reality, y Verónica no me va a dejar mentir, siempre hay cierto tipo de contacto, más cuando hay hombres y mujeres, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Así es. Porque pasas mucho tiempo de hablar de la redundancia con una persona, digamos, trabajando, compartiendo, veo que se van a comer también juntos, veo que salen a lugares, veo que han hecho coinonía, compañerismo, y está bien. Pero en este caso, donde ellos ya tuvieron una relación que digan o no digan que fue ficticia... Fue ficticia. Bueno, pero igual... Yo te digo que... Mira, para que sea ficticio, por lo menos tiene que haber un vacile, ya, para que la gente se lo crea. Entonces, uno de los dos siempre se termina creyendo la relación. En este caso, yo creo que Samantha se creyó la relación, porque Samantha fue la afectada, Samantha fue la que lloró, Samantha fue la que se veía con ojitos de enamorado, donde ahí no. Donde ahí simplemente cogió el papel que tenía que coger de actor y murió el tema. O sea, porque la relación que ellos tenían era una relación ficticia, una relación que no existía, una relación que simplemente lo hicieron, perdón, para ganar y generar, generar más nada. O sea, ellos no tuvieron una relación estable, nunca tuvieron una relación de novio, jamás. Fue una relación ficticia, perdón, nada más. Pero es que en esa fricción o en esa relación, justamente, es como si alguien de los seguidores le diéramos la oportunidad para que cene con usted. Y hacemos el show y todo, y después de la cena, queda enamorado, pues. Exactamente, eso fue lo que le pasó a Samantha Gray, o sea, ella quedó enamorada. Oiga, si Cristian, Cristian está aquí, me dice, mi hijo, ¿cuándo nos vamos a ir a comer con todo el equipo? ¿Cuándo vamos a ir? Y Luigi también, ¿cuándo vamos a ir a comer? Y digamos que, por ejemplo, en las redes sociales, yo creo que usted una vez subió una foto con Jorjito Guayaco. Ya. Y lo vi ahí que estaba, que se echaban en la mejilla y todo. ¿Quién quita que Jorjito Guayaco no sea enamorado de usted? Y este que le escriba, oiga. Y así también pasa cuando uno a veces fabrica este tipo de noviazgo, este tipo de relaciones que son para la televisión, pero terminan afectados. Recuerden también, por ejemplo, el noviazgo de Chicho con Jocelyn, que terminaron casados y ¿qué pasó después? Me amores. Ahí está, si vio. Eso fue, pero re ficticio, porque todo el mundo sabía que, o sea, que mejor vegario. Mira, por ejemplo, Cristian dice que a él no le importa, el duro del switcher dice que a él no le importa. Si sea ficticio, tener una relación con usted. Sí, porque la preferencia sexual de Chicho no era una mujer, entonces obviamente es más que ficticio. Ups. Ups. A ver, a ver, pero lo que sí le digo que no va a ser ficticio es que si Cristian quiere tener una relación con usted, va a tener que pagar el agua y ahí no va a poder pagar con dólares ficticios. Tienen que ser dólares originales. Exactamente, ahí nada ficticio. Ahí nada ficticio. Y para llevarla a comer también tiene que llevar plata original, nada de plata ficticia. Y el carro, el carro original también, porque es carro ficticio. No hay plata, no hay presupuesto. Pero sí que es cierto. Bueno, tú qué piensas ahorita. Este nuevo reencuentro que tiene Samantha Grace con Don Day, ¿crees que en vuelta quieren hacerlo para general? ¿Será show o no? Yo creo que ella, Samantha, no se prestaría para hacer de nuevo una relación ficticia. ¿Te comentas? ¿Usted lo dice? En su momento, ella salió herida, porque ella fue el que se enamoró de él. Entonces, obviamente, ella no va a volver a renacer ese sentimiento hacia él. Entonces, ella, me imagino yo, que ella lo ha de coger súper suave, simplemente, así como que entre cámaras y cámaras, se hace un acercamiento y murió. O sea, para mí, ese tipo de show van a vender, más no el primer show que hicieron. ¿Salió querida o salió herida? ¿Querida? ¡Herida! Dime cuándo tú vas a volver, ajá. Oye, sí sabe cantar esta niña. Tengo que hacer un dúo aquí. Ya me la voy a llevar al estudio el fin de semana. Yo voy a ser cantante, así que prepárense. Usted va a hacer lo que usted quiera hacer, Verónica. Pero eso sí, siempre exija cosas originales, nada de ficticio. Ok, Jorge, ¿usted qué dice? ¿Es verdad o no es verdad? Leí muchos comentarios, obviamente, de la fanática, de los seguidores, de Samantha Grace y de Don Day. Y, obviamente, ellos no creen en esta relación. Ellos tienen la última decisión, el tiempo lo dirá y sabremos si entró Don Day para generar show o no. Para mí, ellos sí van a tener algo. Acuérdense de mí. ¡Qué obvio! Mira, yo cuando digo algo, se cumple. Ellos van a tener algo, justamente en este tipo de reality, por lo general, los terminan uniendo. Ya vas a ver que se viene por qué se llama. No, va a hablar aquí nuestra voz, Misterio. Al fin aparece el señor Misterio. A ver, dígame, señor Misterio. Bueno, ¿cómo están, chicos? Me extrañaron. La verdad es que yo no lo he extrañado. Yo no lo he extrañado. Cuéntenos, ¿qué nos trae? Bueno, ya que hablaban de una relación de televisión, show, hace muchos años atrás les quiero contar esta historia. Yo era amigo del novio de una chica de combate, voy a decir el nombre nomás, se llamaba Melisa y la apellida era C. Ellos tenían cinco años de relación. Se iban a casar y de un momento a otro le empezaron a molestar a esta chica llamada Melisa. La molestaron con Brad, no sé si se acuerdan. Obvio. Ya, Verónica, ya saben la historia. Ya sabemos la historia por dónde va. Pero cuénteme. Y al principio ella se sentó a conversar con el novio y le dijo, mira, esto es un show, esto es armado, entiéndeme, por favor, confía en mí. Y de un momento a otro, ¿qué creen que pasó? De broma en broma, de broma en broma, cinco años a la basura, chicos. Así que es real lo que usted dice, Emilio. Ahí está, sí, es que yo no me equivoco. Es que yo no me equivoco porque el ojo del amo engorda el marrano. Entonces usted... Uy, compañero, usted siempre sale con esas frases. Usted sabe que si el río suena es porque piedras trae. Yo les puedo hablar todo el día de refranes porque a mí, mi abuelito, Víctor Emilio Galarza, que todavía vive, siempre me lo repetía y me lo repetía. Y ¿sabe qué? Al final terminan cumpliéndose. Porque escúchame bien, el malagradecido, muy rápido se olvida quién lo ayudó, pero su miseria le refresca la memoria. Vamos a la siguiente nota, chicos, que es Kate Pico. Yo, tuvimos la oportunidad de entrevistarla a ella junto a Andrea Bucarán. El día viernes estuve visitándola en la casa de Andrea e hicimos un en vivo enlazados a Miami. Para que vea el nivel, entrevista internacional. Y Kate Pico, que es la ex de Efraín Ruález, antes de que estuviera también con Alejandra Jaramillo. Yo no sé por qué cuando ya Efraín, lamentablemente, ya no existe, ya, perdón, ya falleció. No sé por qué empiezan a saltar las ex. O sea, yo creo que ellas, ¿sabe qué? Veamos la nota y luego... Veamos la nota. Veamos la nota y afile su lengua. Veamos la nota, porque cuando regrese la nota, usted se va a dar cuenta por qué empiezan a salir en la palestra pública este tipo de situaciones. Póngale prensa. Como exnovia de él, ¿qué te dejó Efraín? ¿Y qué te gustaría decirle a su público? Que yo siento a veces que su público está como muy violento. Y como que deberíamos todos llevar la bandera que llevaba él de tolerancia, de amor. Creo yo, es mi opinión. Disculpe si por ahí alguien se enoja. ¿Qué nos puede decir una qué y hablar de este gran hombre y qué marcó en tu vida? Bueno, primero voy a hablar en general, porque lo que tú dijiste es muy real. La gente está como muy irritable y esto viene a raíz de la pandemia. A mí me duele mucho porque yo siento que la gente, en vez de mejorar, se ha vuelto más irritable. Está muy temperamental. Sienten que todos los pueden juzgar. Y pues ya tocando este tema, sí, yo creo que, bueno, es un tema bastante fuerte, porque obviamente él fue una persona muy importante en mi vida. Y si a la gente que él no conoció más y que solo conocieron, que lo conocieron a través de la pantalla le pegó, pues obviamente los que lo conocimos nos afectó un poco más. Y no me quiero imaginar, obviamente, a la gente que seguía en su vida. Pero nada, es lo que tú dices. Él es un ejemplo de amor, es un hombre de Dios. Mi relación con él terminó hace mucho tiempo, pero como tenemos amigos en común, pues yo pude ver esa evolución de él, tanto en lo espiritual como en el hombre maravilloso en el que se convirtió. Y pues yo creo que él es uno de los muchos ejemplos de las buenas personas que hay en el mundo, porque siempre lo he dicho, los buenos tenemos que ser más. Y bueno, como cristiana tengo que aceptar y entender los planes de Dios y que ni siquiera la hoja de un árbol se cae sin que sea la voluntad del padre. Así que nada, acá, bueno, lo voy a decir porque acá dicen, no hables Cate por respeto a Ale. Y yo no siento que le estoy faltando el respeto a nadie. Yo siempre hablo con mucho respeto de él como exnovia de él. ¿Qué te dejó Efraín y qué te gustaría decirle a su público? Que yo siento a veces que su público está como muy violento. Y como que deberíamos todos llevar la bandera que llevaba él de tolerancia, de amor, creo yo. Es mi opinión, disculpe si por ahí alguien se enoja. ¿Qué nos puede decir una que y hablar de este gran hombre y qué marcó en tu vida? Bueno, primero voy a hablar en general porque lo que tú dijiste es muy real. La gente está como muy irritable y esto viene a raíz de la pandemia. A mí me duele mucho porque yo siento que la gente en vez de mejorar se ha vuelto más irritable, está muy temperamental, sienten que todos los pueden juzgar. Y pues ya tocando este tema, sí, yo creo que, bueno, es un tema bastante fuerte porque obviamente él fue una persona muy importante en mi vida. Y si a la gente que él no conoció más y que solo conocieron, que lo conocieron a través de la pantalla le pegó, pues obviamente los que lo conocimos nos afectó un poco más. Y no me quiero imaginar obviamente a la gente que seguía en su vida. Pero nada, es lo que tú dices. Él dejó un ejemplo de amor, es un hombre de Dios. Mi relación con él terminó hace mucho tiempo, pero como tenemos amigos en común, pues yo pude ver esa evolución de él, tanto en lo espiritual como en el hombre maravilloso en el que se convirtió. Y pues yo creo que él es uno de los muchos ejemplos de las buenas personas que hay en el mundo, porque siempre lo he dicho, los buenos tenemos que ser más. Y bueno, como cristiana tengo que aceptar y entender los planes de Dios y que ni siquiera la hoja de un árbol se cae sin que sea la voluntad del padre. Así que nada, acá, bueno, lo voy a decir porque acá dicen, no hables Cate por respeto a Ale. Y yo no siento que le estoy faltando el respeto a nadie. Yo siempre hablo con mucho respeto de él como ex novia de él. Y aquí estuvimos obviamente Emilio y Andrea Bucarán entrevistándola a Kei Pico. Cuéntanos de esa entrevista. Así es mi queridísimo Jorgito, Verónica, nosotros estuvimos con Andreita en una entrevista increíble con Kei Pico que creo yo que ella está despuntando su carrera. Estuvo en Miami, estuvo en Miami de visita, según nos contaban, y la pandemia la coge allá. La coge la pandemia y se queda de largo, se queda algunos meses. Según lo que recuerdo, pues se le presenta esta oportunidad de estar en este reality show que lo maneja un increíble animador, el señor Araneda, que también manejaba reality shows en Chile. Uno de los mejores animadores de Raúl, Raúl Araneda. Rafael Araneda. No, no, Raúl o Rafael. Rafael. Rafael, no me voy a equivocar. Bueno, ¿pero es Araneda o no es Araneda? Sí, sí es. Correcto. Ya, ¿sí ves? Producción, ¿es o no es? Correcto. Sí, sí es, sí es Rafael Araneda. Bueno, específicamente este señor que también está en el reality show, la llama a ella, hace el casting y la escoge. El reality se trata de que conoce personas para saber si se queda con una de ellas y encuentra el amor. Pero, pero esto es verdad. O sea, no es que es, no es que es cuento, no es que es armado. ¿Ya? Al final la persona, si en realidad quiere, puede encontrar el amor. ¿A usted no le gustaría irse a Miami? Y encontrar el amor. A Miami y a Miami sí. Sí, pero aquí que haga ese reality show que yo no es. No, pues aquí le salen un pocotón de chiros, en primer lugar. No solamente chiros. Chiros y cuenteros. Y cuenteros. Pocos de patanes, pocos hombres, cuenteros. Sí. Si sale para Miami, obviamente. Oye, y peor es esos que le dicen también vendesueños. ¿Sí saben? Esos vendesueños. Esos vendesueños que te tiran polvitos mágicos. Uy, esos hay artísimos. Verónica, cuéntanos, ella se hace referencia, obviamente, en la entrevista y topan el tema de Efraín Ruález. ¿Usted qué piensa? ¿Sabes lo que yo me di cuenta? Que desde que Efraín Ruález, lastimosamente, ya no existe, ¿verdad? Empiezan a salir todas las ex. Por ejemplo, sí me indigné cuando Michelle Apinkai empieza que sí, que los tiempos y no sé qué. O sea, por mí faltaba el respeto a la que en realidad fue la mujer de él, la novia, la que él hizo público que era su mujer. Aún no se han casado, por eso no puedo decir, esposos. Entonces, y empezaron así a salir la una, a salir la otra y agarrarse de ese espacio mediático para poder sonar un minuto en las redes sociales. O sea, si ella fue la de, ¿para qué lo dice? O sea, nadie, yo creo que, bueno, en este caso usted le hizo la pregunta. O sea, pero en este caso ella tenía que decir que ella estaba sonando en Miami, que estaba, que estaba en un reality. Y si preguntan por Efraín, no quiero hablar del tema y punto, porque voy a parte de todo eso y volverle a faltar el respeto a, a la caramelo. ¿Me entiendo? O sea, no, si yo hubiese sido la ex de Efraín Rovales, yo no hablaría. Yo no me cogiera el momento mediático para yo referirme hacia él. Yo respetaría la memoria de él y no emitiría ningún tipo de comentario. Eso yo lo hubiese hecho. Bueno, cada quien con su criterio, Verónica, esta vez no concuerdo con usted, porque yo creo que ella lo manejó bien. Te cuento, ella no quería abordar ese tema, pero se dio, porque obviamente todo el mundo sabe que ella fue ex de, en este caso, de Efraín. Y aparte que cuando sucedió todo esto, ella subió un post muy bonito, le dedicó unas palabras. Por eso digo, compañero, todas las ex empezaron a saltar. Ni siquiera la verdadera mujer que fue Alejandra Jaramillo, saltó y saltaron todita. Parecía como cuando viene el invierno y empiezan a saltar ese poco de grillo. Así toditas empezaron a saltar. No, 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 ojo, no las estoy llamando brillas, ojo, estoy diciendo. Ah, ya, 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 un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Exactamente, yo no estoy llamando a brillar a nadie, ojo. Ya mismo voy a decir que también se cayó un pedazo de miel y cayeron todos como abejas. Más, 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 más. Así más, 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 más. ¿Usted qué opina, Jorgito? Yo pienso que obviamente, ella contestó, porque yo vi el envío que estuvo usted entrevistándola con Andréa Bucarán, y obviamente todas las personas saben que era su ex, y simplemente ella respondía a los muchos comentarios que le hacían, que se haga referencia al tema de Efraín Roales, y ella simplemente contestó de una forma sutil, y ella la mencionó a la caramelo y dijo que en ningún momento le estaba faltando el respeto. Pero, a ver, usted entonces estaba en una cuenta falsa, porque yo no lo vi en el envío. No, yo estaba ahí pendiente. Sí, usted tiene otra cuenta. Usted tiene otra cuenta, entonces. No, estaba ahí pendiente. Yo no tengo cuenta falsa. No, no, es una broma, es una broma, chicos, porque ustedes saben que aquí entre compañeros, pues, nos hacemos una que otra broma. Lo que no es broma, y con esto me despido yo, compañeros, es lo que ayer en un programa, cada vez que me nombres, yo voy a hablar, porque ya te he dicho que yo no me caso con nadie, ni le tengo miedo a nadie, lo único que le tengo miedo es a Dios. Pero ayer me nombraste, y yo te nombro a ti también, Héctor Cáceres. Tú dijiste que yo te había pedido a ti que quería ir a tu programa, que te había insistido. Yo te refresco la memoria. La semana pasada, tú me llamaste a mí y me escribiste. Me llamaste dos veces, y yo no te contesté, porque estaba ocupado en ese momento. Y me pediste un favor. Vamos a escuchar lo que tú dices, porque todo yo lo hago con pruebas, ¿ah? Ay, mi Dios. Esto es casi, este hombre. Eso es consideración. Consideración a la que tú y yo te dije ayer, con esa babada de... Ahí nomás. Ahí nomás, dijo mi abuelito. Ahí nomás lo de... Y escúchame, la trayectoria que tú tienes y los años que tú tienes, yo lo respeto, pero no abuses. Compañero. No abuses, nada más. Dígame una cosa. Dígame. Que ustedes están, o sea, tienen problemita. No, no. Yo me llevo bien con Héctor. ¿En qué sentido? Que lo respeto. Nunca he hablado mal de él. Pero él me nombró a mí el día lunes. Entonces yo le dije, ñaño, si tú me nombras, tienes que darme la oportunidad de yo poder dar la réplica. Es como que yo a usted me vaya a otro programa y diga, Verónica, saltos. ¿Usted qué va a hacer? Tengo derecho a la réplica. Tiene derecho a la réplica y vas a llamar y vas a decir. Yo no tengo nada contra Héctor, pero sí le digo que diga las cosas como son. Yo no ruego ni pido que me entrevisten, pero sí pido que me den el derecho a la réplica. Si ustedes hablan en el programa, como también vi por ahí en Calientito, que me nombraron. Nunca en la vida a mí estas señoras que tienen tantos años en la farándula me han dicho a mí, oye, Emilio, ¿qué opinas de esto? O el mismo Santiago que veo que se pone como una camiseta aquí. Así. Ahí, ahí, así, ¿no? No me he llamado ahí. No, compañero, por favor. Es que así lo veo que sale. Entonces, a ver, si usted se pone así, tiene usted, por lo menos, señor Santiago, la personalidad de salir así vestido. Tenga la personalidad de llamarme y preguntarme qué es lo que está pasando y yo con todo gusto le respondo. Pero si este señor no tiene la personalidad ni siquiera de respetar a una mujer, va a tener la personalidad de parársela a un hombre. Bueno, yo sigo esperando la llamada. Esto fue el show de las 7 y mañana no te puedes perder el ingreso de Andrea Bucaram. Les pídase de sus seguidores, por favor. Un beso inmenso para todos ustedes. Y mañana no se pueden perder el show de las 7. La entrada de Andrea Bucaram, chicos, porque se viene con full, 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 full no. Así es, si yo quiero recomendarle por aquellos que quieran vestirse bien, porque Emilio por ahí los manda a vestir, pues Robudit tu mejor opción para vestir. Así que terminamos el programa y gracias a todos los televidentes por estar enganchados aquí en el show de las 7. Chicos, no se olviden, si ustedes desean comer alitas, alitas de luchito en los vergeles, son súper deliciosas. Así que ya saben, yo el día de hoy voy a estar ya en su pedido a domicilio. Y la ganadora es Daniela Zúñiga, que se ha llevado este Free Pass para Sky Gym. Yo lo prometo y lo cumplo. Daniela Zúñiga, por favor, ingresa tu número, llama y te entregamos el Free Pass. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, a los boxilas!